Ah, que cae unas guasas, ¿no? Ah, conmigo, sí Crackeado Tengo dos, tengo dos, tengo dos aquí, eh ¿Lo mato, lo mato, lo mato? No sé, yo he tirado una meida, a ver si hago algo Hay otro más por aquí, creo Con mi visa ha pirado, eh No, estoy Yo tengo seis balas solo, eh Crackeado La otra Voy a puños, voy a puños Buenísimo Su amigo le ha matado porque me he empujado hacia ella Estoy muy pelado ¿Se puede hacer algo para que no aparezcan Más los anuncios? Sí, Pablo, te puedes suscribir a un canal para que no te aparezcan anuncios En ese canal, tío Cuando te suscribes no salen anuncios Si te suscribes, pues no te salen anuncios Pics, creo que estás muted, ¿puede ser? Sí, estaba muted, perdón ¿No problemas? Eh, me disparó Me he pegado demasiado bien, eh Voy a pillarme el arco Ah, hay otro ahí arriba, loco Como, aún no ha muerto ahí Hay una aquí arriba, ¿lo veis? Ahí arriba del todo, sí Un poco lejos Lleva headshot Lleva headshot Lleva headshot Por abajo ¿Podemos saltar? Salto 22 Vilpa uno Al mend conmigo Cracker Muerto Mierda Joder, Dios Mierda, joder Estoy bien Vale Crackeado Oh, que mentira Aquí hay una fix Sí, una... Una señora, pero se acaba de pirar Creo que puedo hacer res, maybe Vale, ha muerto alguien, no sé Mira, suben por ahí Por la tirolina Igual yo la cearía, eh, chicos Vale, jumpad, jumpad, jumpad Ay, Mel, te lo he puesto mal a ti Mierda Ah, es verdad De puta madre Me tengo dentro de la casa Van a venir, eh De hecho están viniendo Se pegan con otros, puede ser Están volando hacia aquí Sí, 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 voy No, hacia aquí no Se han pirado al otro lado Uno se van para allá Derecha dentro Y aquí dentro Vale, pues podemos fightearlas Ya, si queréis Vale, aquí se pegan dos squads La otra ha salido de la derecha Por lo menos un tío solo Puseamos esto Voy para allá Aquí hay una flatline muy fresca Me la voy a pillar, de hecho Para esta fight Eh, habría que entrar por arriba, eh Pero bueno Están aquí, ¿no? Qué buena Nate, chaval Buenísima, Mel, eh Buenísima Nate Es que el arco me va muy bien Para cuando están lejos, tío La gente está muy pussy Eh, un tío de loba Acabando de tirar aquí dentro Y están crafteando ¿Os veis confis? Eh, sí Yo veo confis de subir por aquí Y hacerle track a track o alguno Ah, dentro Sin hacer mucho ruido Ah, pues Hostia, pues igual eso Casi crack Pues igual a ese, ¿no? ¿Vamos a por este? Sí Vale, este estará solo entonces No pienso abrir esa puerta Pero sí que voy por aquí por el lado Hay otra parte, eso seguro Arriba en la montaña Con un rifle de carga, ¿no? Ya, ya, ya Chaval, ¿qué hay aquí? Se pira Se pira Se ha crackeado Se ha crackeado y se ha ido para arriba Su equipo supongo que es el que está arriba Arriba no Vale, sí, están arriba del todo Aquí En esta infinita ¿Quiere ir por aquí por el ladito? Les pillamos la espalda Ha bajado uno, eh No ha bajado, está ahí Casi crea que drop-tane Se están peleando, se están peleando Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¡Viene aquí una señora! Buenísima Queda un equipo ¡A mí! ¡Os saltan! ¡Pati! ¡Tiro Babel! Vale, vale, voy contigo, voy contigo, voy contigo Estoy, estoy, estoy Luchamos esto Crea que ha dado una Muerta una ¡Uf! Me tengo que curar, me tengo que curar Cuidado, que están ahí, están ahí abajo ¡Abre! ¡Abre! Protejo yo, protejo yo Bueno, protejo Tengo curas ¡Buah! Creo que me muero yo ¡No! Está una craqueada Me tendría que dar ¡Curate, curate! Es que no tengo curas grandes ¿Viene por dentro o no? Muy buena Se me va a curar Buena, Arda Muy buena, muy buena Tengo, tengo res Tengo res portátil Tengo res portátil ¿Tienes res? Sí, y es la segunda zona De sobra se puede curar ¿Os puedo, os puedo? O sea, ¿Os resuelto a las dos? Sí, 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 sí Aquí, aquí ¡Qué puta madre! ¡Yahoo! ¡Joder! Me siento Yo me siento súper ortopédica Con el Gibi, te lo juro ¿Tenéis... 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 Os he puesto un termoscudo? Sí, aquí hay más Tienes aquí uno Tengo aquí un jumpaz Avance ¿Me muero o me curo? Buena pregunta, la verdad ¡Ay, ay, ay, ay! Acaban de lanzar ahí una ulti de Gibi ¿Maybe vamos por detrás? Sí, es que hay que ir por detrás Porque aquí se están zurrando, ¿sí? Queda un minuto solo Por delante ni de coña Igual yo seguiría rotando por detrás de lava, ¿eh? Sí, sí, yo... Sí, sí Buena ideita, buena ideita Vamos para allá, entonces Y esto está sin lootear Aquí no creo que haya gente Ok Vamos a mirar alguna bat Dame una bat, va Es un nuevo hijo de larga Sí, hay gente ya, hay gente ya ¿Viene el cara de pacaje? Ajá, arriba Sí, los veo ¿Os viene una Q de una señora? De A Hola Toma, tonto Toma, tonto Están ahí todos, creo, ¿eh? Sí Arriba hay un team ya Ay, me dio, qué perro No me vale la pena asomarme Si tiene una triple take Nada, nada de la pena, tíos En lo que yo le hago 20 daños Me hace 43 Con suerte ¡Aquí! ¡Gente atrás! ¡Gente atrás! ¡Gente atrás! ¡Gente atrás! ¡Uno crack, uno crack! Nos tira la ulti ¿Nos tira la ulti? Metíos en un lado, metíos en un lado Tiran su Babel ahora Nos van a hacer un sandwich que flipas, ¿eh? Tiran su Babel ahora Os digo lo que hacen Siguen en la Babel detrás de esto Ya se ha ido la Babel ¿Y han sacado un stick dorado? Uno se mueve por la derecha Uno se mueve por la derecha Dos se mueven por la derecha Van derecha entonces, ¿no? Cuidado aquí, cuidado aquí siempre Llevan el huevo rojo Sí, 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 van rojitos Se meten en la casa Vente aquí ahora, vente aquí atrás ¿Ok? Lo que pasa es que creo que te van a pulsar por un lado, ¿no? No, no, no Eh, ¿nosotros estamos safe? ¿Aquién está...? Sí, está ahí safe Sí, sí Mira en el minimapa Si la zona blanca no parpadea, estás dentro What the fuck Ah Si la redondita blanca del minimapa no parpadea, estás dentro Hostia, hacks Qué bueno Si sales, parpadea Claro Si entras, está quieta Pues si ellos van a tener Estos salen por aquí, salen por aquí 39, rojo Están detrás de esto Cómo te encanta jugar Kaosti, qué perro Disfrutas, eh Nadie tiene un Krabber, ¿no? Otros por aquí O sea, no vosotras, sino los enemigos, me refiero Vosotras ya sé que no 60, un pavo, ahí Pero no vengáis porque aquí me atacan las dos squads Sí, sí, lo sé, lo sé Hay que moverse para allá, ¿eh? Mover Yo graquea otro Menda por ahí Ya, pero nosotros más o menos podemos flanquear detrás de esto, ¿sabes? Y tenemos mi Babel Nadie tiene un cargador de ulti, ¿no? Eh, no Aquí hay uno Hostia, eso me da Todo porque quieren romper la ulti, ¿sabes? No, no me quites la light Yo tengo muchas heavies, si que necesitáis Sí Están muy jodidos estos Tengo de uno 72 Están lanzando granadas 9 segundos Nosotros nos movemos detrás de esto, ¿vale? Ok Se van a asomar quizá por aquí, ¿eh? Mira cómo saltan Trackeado en sangre Vale, uno da, un buenísimo Muy buena Hostia, me han dado ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí hay esto? Maybe Me disparan los otros, ¿eh? Me muevo aquí No están muertos todavía, ¿eh? Cuidado A ver si se van a asomar algunos Han tirado una ulti Están aquí estos Han tirado ulti dash Vienen hacia aquí, hacia la derecha Hostia, pero no todos La puta madre Qué susto mandado Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno a la buble Viene uno a la buble Me meto a por él, ¿eh? Tiro mi ulti Vale, muertos ya ¿Me da tiempo a Fenix? Sí, sí te da Sí ¿Queréis saltar con mi jumpa o cómo hacemos esto? Un poco lost Habrá que intentar hacer damajes Yo creo que sí que tendremos que hacer eso Trece segundos para la buble Espérate que cargue la buble y saltamos con Saltamos y buble, ¿no? Vale Sí Ten cuidado Quédate el rojo, sí Por eso Cosa el rojo Hay una volando Ay, debería haberle dado más Qué malo Qué mal alternator, ¿eh? ¿Tienes jumpa? Sí, lo dejo aquí Dale Lo van a destruir maybe, ¿eh? Hay que saltar No, no, no Están destruidos Justo lo he tirado y lo he pensado Vale, esperamos a los de la roca Venga, venga, venga Rápido push Puta madre, tío ¿Uno cracker? Crackeado la... Me mata la ulti este Ah... He tirado mal el jumpa Coño, tenía en ángulo Por eso te he dicho Espérate a que tenga buble Porque primero la buble Y luego el jumpa dentro, ¿sabes? Ah, ya Claro Sí, eso sí Y así no lo rompen No, pero yo pensaba tirar El... Mi ulti yo creo que O sea, sin buble Simplemente tirarla más atrás Saltamos nosotros También Hacemos tapestrife derecha O que nos giramos hacia la derecha Y al caer, buble Pero ahora ya lo sabemos Nice try, ahora ya lo sabemos 200 puntagos Está bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video